Hay caminos que son diferentes, como el que tú y yo tomamos Una vida, una empresa, un campeón, y otras veces también ganamos Para mí tú hicieras importante, muchas veces quedó comprobado A las títulos de aventura, yo me siento como algo tirado Solía lo que lleves en mente, que hasta ahorita yo no te he olvidado Si no me querías, ¿por qué me besabas? Si no me querías, ¿por qué a mí ya no estabas? Tú querías ir a desgaste, ¿para qué no lloraras? Para mí tú hicieras importante, muchas veces quedó comprobado Para mí tú hicieras importante, muchas veces quedó comprobado Solía lo que lleves en mente, que hasta ahorita yo no te he olvidado Si no me querías, ¿por qué me besabas? Si no me querías, ¿por qué me besabas? Si no me querías, ¿por qué me besabas? Para mí tú hicieras importante, muchas veces quedó comprobado Para mí tú hicieras importante, muchas veces quedó comprobado Tener a las vidas de Andes De ahí no llorarán Y como decimos a Elguirracho en Cuyacán, Sinaloa Y estos son los amigos del M.C.L.A. ¡Ve! ¡Se vino allá! La esperada ocurrenza en los mandos de banda En magnitud hasta la fiesta en Cuyacán, Sinaloa El baño así se festeja Yo soy el baño Zampará Y siempre que hice un corrido Y yo traigo a todos Y me traemos amigos De esta granada bucana Quiero que brinden conmigo Te estoy con afecto La luna es tu albertigo Y el mar es de los llanos Aquí tienes un amigo Dos personas importantes Que han seguido mi camino Mi compadre de Andes Usted es un buen compadre de la luna Y de la ley ya lo sabes Eres un buen perro de la luna Y usted compadre de la luna Y yo traigo ahí Y yo traigo ahí Y yo traigo ahí Y luego supongo acá A través de la luna Y amigos de la luna me ha ido caído en tu lluvia Siempre lo verán conmigo Alfredo me trajo un hombre en la barba cerrada que me duró tu hermano en ese brazo de blancas salen de frente conmigo en las reglas siempre se habla y sabe una cosa cuando empañamos mal que siempre ha sido payaso no se viva de cuenta y la fe cuando se me salva de brazo un cachito conmigo y aquí le mando una razón un cachito conmigo y aquí le mando un cachito conmigo conmigo y aquí le mando un cachito 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 conmigo Gracias por ver el video.